El Ministerio de Cultura, a través de la Coordinación de la Primera Infancia y Adolescencia del municipio, hizo una importante entrega de libros a los diferentes CDI y madres comunitarias del municipio. Haciendo acompañamiento al Ministerio de Cultura a través de las redes departamentales de bibliotecas, se viene haciendo entrega en la ciudad de Ocaña de unos libros a cada niño de los CDI. Esto contribuye a su desarrollo integral y sobre todo a que los niños empiecen en la primera infancia a tener acceso a libros especializados para ellos en el manejo de su desarrollo escolar. La idea es que los más pequeños tengan acceso a estos textos que son diseñados para mejorar su desarrollo cognitivo y del lenguaje a través de lecturas como cuentos y fábulas con imágenes que llaman su atención y que hacen parte de las actividades dentro de los hogares infantiles. Importante porque está la familia reunida, los están enseñando a incentivar, que ellos tienen que leer, debemos de leer todos los días. Son fábulas, son cuentos muy pequeños porque son niños que yo manejo de dos a menos cinco años. Se espera que a través del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Municipal se siga contribuyendo a la educación que necesitan estos implementos especializados para su formación escolar. Gracias.